Ahora una nueva polémica, Spider, ustedes díganos, ¿votaron o no votaron? Toda la gente lió que retiramos las espaldas antes de la tercera palmada y eso no nos gusta ni a nosotros ni a nuestra gente de Naucalpan. Por eso les pedimos a esos gordos que nos den una revancha con los Nexavoy. A parte que están en su casa, en la arena Naucalpan, y aún así vienen a amenazarlos, a decirles y a decir que no votaron. Claro, nosotros siempre vamos a defender la casa, la arena Naucalpan, así que lucha solos. Ya vieron que los Mexa tenemos de todo, así que les pedimos una revancha, a ver si muy gallos. Pues los Mexa Boys, la gente de la arena Naucalpan dice que sí votaron. ¿Ustedes qué opinan? ¿Votaron o no votaron? Mientras tanto, ¿votaron? ¿Votaron? Todos dicen que votaron, así que pongan en los comentarios si votaron o no votaron.